El Iberts cae un 0,58% hasta los 9.778 puntos y encadena así ocho jornadas consecutivas de caídas en lo que es su peor racha desde marzo de 2012 en plena crisis de deuda. El selectivo español ha perdido en estas ocho sesiones un 5,8% y los 9.800 puntos. En contraste, las bolsas europeas avanzan de media un 0,2% este jueves y Wall Street cotiza con ganancias limitadas. El Iberts se desmarca así del resto de bolsas por la incertidumbre política y por el lastre de Telefónica y de Inditex. En este último caso, la testil cae un 1,35% después de haber presentado los resultados del periodo fiscal entre febrero y octubre y pese a haber aumentado el beneficio un 20% hasta 2.020 millones de euros. Por su parte, las acciones de la Teleco caen un 1,38% ante la amenaza de Moody's de recortar el rating de Brasil y quitarle el grado de inversión. Desde el punto de vista técnico, no hay que descartar que entre en juego para el Iberts el soporte de los 10.000 puntos perdidos y vuelva así a la zona entre los 10.000 y los 10.020 puntos, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir toda la información de